hoy vamos a cambiar el techo de una casa y pues ahí les voy mostrando cualquier detalle que vaya saliendo algún tip que crea que sea importante para que estén conectados ahí, ahorita nos vemos y ¡Suscríbete! 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 Muchos me dicen que les enseñe como poner el ripest en las casas y bueno el ripest es una de las cosas más sencillas de hacer no tiene mucha ciencia es es muy fácil la forma como nosotros lo hacemos es solamente poner nosotros usamos de este tipo de ripest en las partes de abajo y en la orilla ponemos del que lleva la cejita entonces aquí lo que hacemos poniendo el de la parte de abajo lo único que hacemos es ponerlo al ras con la orilla porque aquí vamos a poner el otro ripest entonces pues aquí les digo es sencillo solamente se pone ras haciéndole haciendo que quede pegado al pegado a este filo de la fascia del trim y haciéndole poquito solamente poquito de presión hacia la canaleta no hay que presionarlo tanto porque el tiempo en que necesiten cambiar la canaleta y meter la otra esto va a quedar muy feo y a ellos les va a estorbar y van a doblar el ripest porque les va a estorbar entonces aquí como ya está puesta la canaleta lo único que hacemos es como les digo aquí ponerlo al ras aquí va a caer el otro y solamente ponerle un poquito de presión para que quede pegado a la vista y pues aquí lo que hacemos es meterle clavo y así lo vamos acomodando por toda la orilla hay que asegurarnos hay que asegurarnos siempre de que el ripest vaya sentando aquí en la canaleta nunca se les ocurra meterle clavos a la canaleta eso está mal muchos lo hacen para sentar esto pero eso no se debe de hacer solamente es meterle el ripest y el mismo ripest lo va a ir asentando entonces ponemos el ripest lo sentamos y metemos clavo como referencia para ir metiendo clavos pueden ir usando los mismos brackets que pusieron en la canaleta a esa distancia está bien para ir metiendo los clavos y así así de sencillo se pone el ripest de la parte de abajo siempre que el ripest tenga que caer sobre la canaleta que ese es el motivo de poner el ripest el ripest cuando el agua se escurra esta ceja que tiene el ripest es la que va a hacer que aviente el agua hacia afuera y el agua no se pegue hacia la canaleta entonces así es como se pone es muy sencillo y ahorita les muestro cuando vaya a ponerle las orillas para que vean como como solamente pega aquí y ahí queda miren aquí de este lado donde estoy poniendo el ripest tiene la ceja esta que es del wrap de la fascia del cover de la fascia entonces aquí lo que voy a hacer es cortar esta ceja para que mi ripest pueda sentar bien en el forro en la fascia entonces si lo dejo así el ripest quedaría encimado y no se vería bien otra opción sería no ponerle ripest y usar esta como ripest pero no lo vamos a hacer así vamos a poner el ripest nuevo o ripest más bien dicho es solamente del mismo forro lo que voy a hacer es voy a quitar esa ceja y lo que usamos solamente es una navaja plana lo único es hacerle un rascarle ahí y ella misma solita quiebra tenía doble entonces voy a quitar las dos por ahora solamente voy a quitar este espacio para ver que el ripest me quede al ras ahorita que tenía de poner todo mi ripest ya la quito toda yo solo les quería mostrar eso que cuando tiene esta ceja y si vamos a usar ripest hay que quitarla bueno camaradas y ya tenemos completamente empapelada la casa así es como queda nosotros aquí siempre metemos dos tiras de ice and water porque por códigos de la ciudad el ice and water debe de subir dos pies del nivel de la pared hacia arriba entonces tenemos que tener en cuenta que las casas tienen una ceja un overgen y independientemente de la caída del techo suele pasar más de un pie de la pared hacia abajo hay casas que tienen más de un pie de overgen entonces si ponemos una tira de ice and water no nos cubre los dos pies que por códigos debe de subir del nivel de la pared hacia arriba por eso siempre para asegurarnos hay casas que tienen un pie y hay casas que tiene más entonces nosotros para asegurarnos siempre ponemos dos tiras y así sabemos que que estamos cubiertos con con ese por ese lado por ese para cumplir esa regla entonces por eso siempre ponemos doble tira de ice and water en las partes de abajo y como en este caso que aquí tiene un techo más abajo pues entonces aquí queda con las dos tiras que vienen de este techo de aquí y ponemos el otro pedazo que es el del techo de ese lado aquí nosotros lo que hacemos es como este techo está más largo tomamos siempre la referencia de este ripes de aquí para sacar nuestra medida nosotros aquí le damos una pulgada de overgen a la teja del ripes hacia afuera queda una teja perdón una pulgada de teja saliendo hacia acá hacia la canaleta entonces la teja queda como por aquí tres cuartos una pulgada está bien pasando el metal ahí lo que hacemos en este caso de esos techitos cortitos lo que hacemos es como les digo usamos la referencia de esta teja que es la que va a pasar aquí y ahí dejamos una pequeña en la primera línea a veces coincide que las tejas no quedan que quedan todas de cinco cinco y media pero todo depende lo largo de este este techo en este caso nos va a quedar una línea pequeña ahí abajo que va a ser como de cuatro pulgadas más o menos que es esto que está aquí es lo que nos va a quedar ahí abajo siempre es mejor dejar la primera hilera pequeña para que las demás ya nos queden como debe de ser así es como hacemos en estas partecitas de acá y para poner el ripes de las orillas el metal de las orillas nosotros siempre empezamos tenemos por ejemplo con una pieza entera de la de allá de la esquina hacia arriba aquí van a dar como lo de dos de dos piezas dos metales entonces siempre si no dan dos metales por ejemplo que tengamos que poner dos dos piezas y media que son de cinco pies aproximadamente lo que hacemos es ponemos digamos una pieza hasta donde nos dé por ejemplo por ahí ponemos la otra y lo mismo hacemos del otro lado nosotros no continuamos por ejemplo si el ripes nos llega como a esta línea de aquí no continuamos y lo doblamos hacia allá nunca hacemos eso lo que hacemos es siempre poner digamos dos y supongamos dos y tres pies las dos piezas nos llegan aquí entonces vamos del otro lado y ponemos exactamente lo mismo que nos llegue a la misma y al final cortamos una tira ya sea que lo doblemos o sea que solamente lo cortemos y se empalme allá pero lo que hacemos es que lo mismo que pongamos de aquí las mismas piezas las mismas medidas las tengamos que poner del otro lado para que se vea simétrico de esa forma cuando cuando te paras de ahí enfrente se ven exactamente las mismas piezas enteras o los pedazos que hayamos puesto pero se ven lo mismo que tiene aquí lo mismo que tiene allá si te llevas uniendo pedazos así como va todo se mira se mira feo entonces por eso nosotros siempre lo hacemos simétrico que es que se vea lo mismo en todos en todos los cables igual en este cable de aquí aquí ponemos una pieza ponemos la otra y empezamos de allá ponemos una y la última siempre tienen que ser las mismas medidas para que de abajo se miren se miren simétrico se miren parejo todo así es como ponemos un ripés de todas las orillas si te amo ¡Suscríbete! 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 Bueno camaradas, pues ya quedó terminada esta casa. Así es como quedó hasta la parte de atrás. Y esta es la parte de enfrente. Esta es la parte de enfrente. Y así es como quedó aquí donde les decía que iba a dejar una teja pequeña allá abajo. de esa forma estas tejas que pasaron aquí se alinean y se van rectas hasta allá. Por eso dejé esa pequeña abajo para que ya estas me queden bien. Y esta teja se va derecho hasta allá. y ya todas quedan parejas hasta allá. Y así es como quedó ahí. Aquí le hice un pequeño corte. El paciente en la gara para que alcance a pasar. Y esta punta me pase hasta allá. para que quede pasado sobre este ríper de aquí. Así es como queda en las esquinas. Y bueno camaradas, pues así es como ya quedó este trabajo. Espero les haya gustado y les aporte algo para que lo puedan aplicar ustedes en sus trabajos. Un saludo y nos vemos en el próximo. Hasta luego.